El futuro me sorprenderá Si dejo mis sueños volar La esperanza nunca queda atrás Un mundo como nunca vi Aún me queda por descubrir El brillo de una nueva generación El sueño siempre vive en mí Como el sol del amanecer Espero lograr al mundo vencer En mi corazón El cielo azul brillante al fin Oye el silencio que está en mí Las fronteras de lo posible Alcanzaré al partido El príncipe del tenis Acredito de la nueva generación Las fronteras de lo posible Los más antiguos window Toda la generación El proceso de laности Y se afrenta Gracias.